¡Hola chicos! Hoy vamos a estar dándole de comer y atender a Betty porque vamos a salir. Así que quédate hasta el final y suscríbete. Dale like. ¡A mi sueguita! ¡Aquí haremos de todo! Vamos a terminar de darle de comer a Betty para luego lavarle el rostro y cambiarla. Vamos a salir por allí el día de hoy, así que hay que llevarla muy muy bonita. Vamos a probarle ropa nueva, así que vamos a terminar de darle de comer. A ella le gusta mucho este tipo de compotas, pero es difícil que se las coma sin hacer un reguero. Termina toda sucia, el cabello, la silla, todo termina totalmente sucio. Vamos a darle un poquito de agua, ya se la tomó y ahora vamos a lavarle ese hermoso rostro. Después de comer así, así de rico como estaba comiendo Betty, su compota favorita, vamos a lavarle el rostro. Porque le queda su carita muy muy sucia, sus manitos, el cabello que le pega al rostro queda muy muy sucita a Betty. Por lo cual vamos a proceder a lavarle con bastante jaboncito y le secamos el rostro con su toallita de princesas con mucho cuidadito. Y ahora sí, vamos a cambiar a Betty. Vamos a colocarle la nueva ropita que les prometí. Vamos a jugar un poquito con ella, le secamos nuevamente el rostro y vamos a, ahora sí, a cambiar. Pero antes vamos a darle su chupa para que se calme. Y vamos a pasar luego a cambiarle la ropita. Esta es una ropita nueva que le hemos comprado a Betty. Es un vestidito muy bonito que es el ideal para salir. Vamos a quitarle su jumper, su braga, vamos a quitárselo y vamos luego a cambiar sus pañales. Ya estamos terminando de quitarle el jumper a Betty. Este me gusta porque es cómodo cuando hace calor en la tarde. Me gusta colocarle de este tipo para que esté fresquecita. Vamos a quitarle las medias. No sé por qué siempre le colocamos medias a Betty así haya mucho calor. Le colocamos y le vamos a cambiar el pañal. Vamos a cambiarle este pañal que está mojado por uno que esté sequito. Esta marca de pañales me gusta porque resultan ser como unos calzoncitos su marca que es para la piscina. Pero siempre se los coloco así no vaya para ninguna piscina. Son muy, muy cómodos y me gusta porque así va entrenando a aprender a hacer pipí en el baño. Es más fácil bajarlo que quitarle los presinos. Ya tenemos a Betty cambiada para colocarle su nuevo vestido. Vamos a ver cuál vestido le vamos a colocar. Como les dije tiene uno nuevo y es este que está acá. Pensaba colocarle este anterior pero le voy a colocar este nuevo. Tiene también sus lacitos que son muy, muy lindos y le combinan porque son del mismo modelo. Vamos a quitarle el cinto para ya colocarle el vestido a Betty. La verdad me emociona muchísimo porque es nuevo y quiero ver cómo, cómo le queda. También quiero hacerle un peinado muy bonito. Tengo que apretarle solo un poquito el cabello porque es una bebé. Vamos a pasar sus bracitos y ya vamos viendo que el color le queda precioso. Además de que está su chupete combina con las florecitas que tiene el vestido. Vamos a darle la vuelta para botonarle esto aquí atrás. Es el único botoncito que tiene y está listo. Es una batita muy, muy fresca pero muy, muy bonita. Vamos a colocarle un par de medias para que sus piecitos estén cubiertos. No sé por qué pero siempre quiero colocarle medias a nuestras bebés. Vamos a cometerle un piececito y luego el otro para que quede lista para que la peinemos. Y ahora sí vamos a peinar a nuestra beba. La sentamos en su sillita de comer para que esté mucho más cómoda. Le vamos a colocar los lacitos que trajo el vestido. Vamos a desenredar un poquito su melena. Tiene un cabello súper, súper lindo, hermoso y saludable. Se lo cuidamos muy, muy bien. Acá le vamos a colocar uno de sus ganchos y aquí el otro gancho. ¡Wow! ¡Qué hermosa quedó nuestra niña! De verdad que se ve muy, muy, muy coqueta. Vamos a colocarle lo que es el cinturón en su sillita porque vamos a alimentarla para que nos vayamos sin ningún problema. O sea, vaya llenita, vaya bien comidita para que no esté llorando de hambre en la calle. Le colocamos su mesita a la silla para preparar su biberón. Ella es una bebé que todavía toma biberón. Es grandecita pero come sólidos y también toma todavía su lechecita. Vamos a prepararle el biberón. Esta leche nan es la que le damos a Betty desde que era bebé. Así que siempre la ha sentado muy bien. Vamos a prepararle el biberón. El agua para hacer el biberón de nuestras bebés está hervida aparte de que es un agua pura. Le vamos a colocar la leche que ya está colocada en porciones en nuestro frasco distribuidor. Lo colocamos. Es una leche que se disuelve solamente con batirla enérgicamente. Le colocamos en la tapa al biberón anticólicos y vamos a moverla enérgicamente muy bien. Nada en exceso, simplemente una movidita. Esta leche se maneja muy fácil por lo cual siempre ha sido la que hemos usado con nuestras muñequitas. Ya está listo nuestro biberón. Así que vamos a darle el biberón a Betty. Vamos a quitar todo de la mesa para darle el biberón a nuestra bebé. Vamos a dárselo en sus manos para que ella pueda tomarlo. Vamos a posicionarlo para que nuestra bebé lo tome con mayor comodidad. Le colocamos en la manera. Con sus dos manitos lo sujeta. Y listo. Te cuento que este mes de marzo tenemos un sorteo de una de estas lindas muñecas. Una muñeca realista que va a llegar directo a la puerta de tu casa si eres el ganador. Aplican ciertas condiciones que vas a poder ver en nuestro short. Si te gusta este tipo de videos, dale like y suscríbete para seguir creando contenido de este tipo. Adiós.